Y aprovecho, nada más un paréntesis, firmé ayer un decreto junto con la gobernadora de Baja California, porque vamos para allá, para que no se permita el uso del agua de Mexicali para ninguna planta cervecera. Se cancela la posibilidad de entregar agua con propósito de uso industrial. La prioridad es el uso doméstico. A ver si hoy se iba a publicar ya en el diario oficial, a ver si ya lo publicaron y se da a conocer, porque había ahí la duda, entonces ya tajante, es un acuerdo presidencial. Gracias.